bueno continuamos a conmigo dale eres una secretaria ahorita sea una una secretaria responsable y hasta las encargadas del agua hola anderson y miren hasta los chiquitines andan ya sus que vas a hacer vos servidor va si me llega miren hasta lo del agua y aquí donde quería venir yo qué bonito se ve de lejos hermosísimos hermosísimos y aquí es el montón decía ahora sí creo que había no toda la silla para las 5.000 si ya es cierto acá vamos a ver aquí como como qué bonito se ve hola mister boom hola qué bonito se ve todo imagínense que voy a aparecer de aquí para que ustedes vean cómo se ve alrededor miren qué grande toda la gente ya cuando se imaginan toda la en la noche y toda la gente sentada y súper bonito es que es que para que vean de cerca miren cada vez que me acerco aquí me da tanto nervio porque yo sé que voy a estar aquí voy a cantar y esto me da nervio pero miren qué bonito está y bastante grande imagínense que cuando ya estoy aquí cantando para toda la gente no para toda la gente sino que para dios pero la gente va a estar bien entonces eso es lo que a mí me da más nervio me intriga bastante bueno vamos a ir a ver que haya como están los chicos y fíjense que gracias a todos los canales también que nos han venido a ayudar por ejemplo el canal de los borjas también vino a ayudarnos el canal de d de los callejanos sb el plus y entre otros canales también que vinieron a ayudarnos y todavía si nos siguen ayudando un montón así como vamos a 8 como bien y me llega sí porque hay gente que va a venir bien temprano son 5.000 sillas que tienen que poner 5.000 5.000 sillas sí ya están limpias pero parece que habían trapito había trapito pero es que creo que quizás primero la van a poner y después la van a ir limpiando para llevar un orden es cierto y tienen que ir guardando su distancia bien bonito qué pasó como aquí estamos hay con una mano te tocó aunque sea con una mano con un pie pero hay sean ay dios sí supuestamente por los puntos la paludismo o no sé qué es lo que da cuando alguien tiene puntos así si es que una gran barbaridad decía apenas van como unas 100 creo como una ciencia y es creo que van aquí como vamos aquí ustedes no sienten fuerte el sol es cierto más que ustedes son un gran equipo así grandísimo es que se mira bastante la ayuda y venden otros hay nativo elmer también no te voy la garganta voz no yo no voy a esto la cabeza me la querido ando a doler y más el sol todavía más me ando a doler es cierto es cierto sí aquí a mí sí me pica y ando tosiendo pero ya me va a pasar ay no no me pongas nerviosa sí ya fui a comer bien yo creo que ay no sí pero como a las 10 dijo ajá como a las 10 me dijo él todavía falta sí todavía falta el menino ah no no sé la verdad ah son solo por blancas ajá primero van estas así así como estas blancas primero guardando la distancia creo yo pero a mí me da nervio fíjense de estar aquí y de ver que toda la gente ya empieza a ayudar ajá yo también así pensé que era más grande ajá más grande ajá más grande la tarifa funciona con todos sí sí es cierto es cierto y los artistas a ver a qué hora van a venir va a saber los por ejemplo dúo canal es cierto pero me imagino que por cualquier prueba de sonido toda la cosa por un ensayo ellos siempre se presentan antes de todo el sonido probar micrófonos y todo eso tienen que estar aquí temprano pero no sé la verdad a ver cómo les sale y ahí a Londra cómo andamos no sentís calor aquí no porque estoy acostumbrada al calor ay si allá en Sinaloa se da un gran calor no y fueron en tiempo que hacía frío ajá ay tío no hombre si hacía un gran calor cuando fuimos nosotros allá también no para mí estaba frío lo que sí me gusta cuando fui allá fue cuando fuimos al tren y a tirarnos eso sí me encantó eso sí me encantó y creo que iría por eso mismo pues cada rato pasa el tren ahí en ponerlo cuando quieras para volver a pasar no me acuerdo a quien me preguntó a Londra ya pasa el tren y le dije todos los días ay no yo te pregunté a vos sí todos los días pasa ay qué chivo bueno entonces cuando regreses vamos a ir al tren entonces sí tienen que ir a por tren sí sí porque yo sí quiero volver a regresar hola pronto por favor sí pronto 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 yo quiero ir llévame sí vamos a llevarnos a la Jocelyn para México pues claro que yo a mí sí me gusta sí siempre he querido conocer por ahí sí ya primero día se te va a dar la oportunidad sí de poder viajar y viajar y viajar y viajar y viajar y viajar no fue un movimiento aquí fíjense y esto sí me gusta sí uy Oh, miren Esto sí está bonito Dele, dele, dele ¿De qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que como yo así como Ella dice que le anda picando la garganta Entonces yo les anda a comer miel Ay, ella pensó que me hubiera dicho Anda a comer No, pero Jenny tampoco No, por eso Ella pensó Pero no, pero no Anda a comer Y ya la Jenny te estaba diciendo Que te estaba reclamando No, yo no que comiera miel de la miel dulce Ajá, es cierto Está lleno y va a ver cómo corren los chambres para vieja Ay, es como yo estaba lejos Ella pensó que me hubiera dicho así No, mi vieja, no me veo ¿Cómo crees? Sí, vieja, hoy es un día lleno de bendiciones ¿Para qué sabías? Me he pensado La Nayeli no lo hizo completo Porque no puede decir Ajá, quizás Ajá, quizás pensó así Es que así se escucha Así anda a comer miel Ajá, pero era miel Ajá, se escucha raro Ay no Ay no, bueno Las dejo trabajando, chicas Sí, es que mírenme Ah, aquí anda la... Hola Jamie Hola Hola Bien chiquitita Te ves así con el chaleco Bien chiquitita Ajá, bien chiquitita Y como tenés el pelo largo El pantalón largo Más chiquitita todavía Lo importante es Ayudar Sí, ahorita ya todo el día Toda la planta se puso No se lo hacen aquí Sí, van por colores Así van de seguridad Por colores Hola Hola Gracias Salud Gracias Queremos ahorita Vaya Gracias a Dios Dígale Quiero proveer Ajá Dios proveerá Ahorita es mejor agua Que cualquier otro Sí, sí Ahorita sí Imagínate Para el sol Te va a dar mayor Ajá Y ahorita que no está tan fuerte el sol Ya como la una Sí, se siente bastante Mucho mal Y nosotros estamos en la entrada En cualquier entrada de esas Ah, sí Por ejemplo Por ejemplo Aquí está una entrada Hasta allá Está la otra En otros baños Otra En la otra Hasta allá Ya en la mera Entrada Una está la otra Ajá También Hay aquí por el maguey También Hay gente que va a venir aquí Por del lado del maguey También otra entrada Sí, hombre Pero ya se va avanzando un montón Porque ya las dos de la tarde Ya empiezan los niños Donde va a venir Castillo del Rey Ah, sí Ajá Y ahí tenemos que andar ya preparando Sí Esto sí va a estar adelante Solo que en el momento En el que hicieron ese baile Sí se sintió bien bonito Porque las actividades y todo Y incluso hasta uno de grande Estaba ahí bien activo Emocionado Y viendo todo El hermano Juan Pablo ahí A prendernos a la coreografía Ajá, es cierto Pero va a estar bonito Ah, sí Los que vienen de Lesbos Sí Incluso hay gente Por ejemplo Que venía de Santana Entonces Esteban de temprano Es que un evento así como este No se ve en cualquier lado Siento yo O sea, así de tanta gente De tanta gente pues Y va a estar bonito Así para Para escuchar la palabra de Dios Va a estar excelente Sí ¿A ver qué me aceptan? Pues primero Dios Que sí acepte un montón de personas Porque prácticamente Ese es el motivo Del culto también De acción de gracia De que hay mucha gente También conozca más de Dios Pues y se una también Sí Imagínense vieja Ustedes hablando ahorita Y qué tal en la noche Se hace cristiana A ver Para Dios Nada es imposible Qué tal Ahora sea el gran día Vieja De que sí acepte a Dios Sí Solo Solo A veces me pongo triste Porque Para este día Pensé que iba a estar Mi abuela conmigo Ajá Que ella iba a poder salar Mi abuela está cumpliendo Cuarenta días Sí Ella falleció Igual también así También me dijo la Jenny También la Jenny La novia de Nano Que también Este La abuela de ella También quería que estuviera aquí Pero lastimosamente No 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 va a estar Y hay cosas que pasan así De la noche a la mañana Pero Dios sabe por qué Por qué hace las cosas Así Sí vieja Pero ni modo Así que ¿Qué pasó? Lo mismo ¿Qué pasó? No Ah sí Yo pensé que llorando venía Lo voy a decir Ay, ay, ay Es que vos le soplás La oreja a uno Es bien de raro Es un secreto Ay no Pero sí vieja Imagínese que ahora Vaya siendo el gran día De que usted acepta a Dios Vieja Cuando dice Escuchemos el nombre La Jenny 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 Barrientos Acaba de aceptar a Cristo Es que sí es bonito Sí es bonito Pero Pues A veces Siento yo De que Estar en las cosas de Dios No crea que es un muñete Ajá Sino que implica un cargo ya O sea No cargo Sino que Son cambios definitivos Que tenés que dar También O sea No van a ser de la noche a la mañana Porque nadie cae de la noche a la mañana Pero Sí Prácticamente Así como usted cambió Digamos Yo Yo aceptara Verdad Ajá Voy a tener Críticas de donde sean Porque eso es lo primero Eso es lo de menos Vieja Críticas de las Eso te hace Caer de nuevo Ajá Porque no nos vamos a admitir Ajá Pero eso es lo de menos Hay unas personas De que pues Ellas Los mismos De ahí De la iglesia Entonces Ella Creo que ya no va Pero eso es lo de menos Yo digo que Allá acá De quien va Ajá Que es lo que aplica Ajá Imagínense que Imagínense que antes Camarón Cuando es que decía El culto Yo no sé si hacerlo Me acuerdo en un video De la Laura Se acuerda Que decía Que yo Ella no sabía Hacerlo Porque no sabía Que iba a apuinar La gente Pero al final Esto no es para la gente Esto es para Dios Y eso es lo que queda En el corazón Y en uno De que uno lo hace Todo O sea Todo para Dios Pues Sí Todo lo que opina La gente Es lo de menos Vieja Así que Así que Sué Yo mandé a traer Dos Tres Arreglos De rosas De flor Para ahora Para ahora O sea que van a venir Ya casi Sí Y aparte De lo que están haciendo Allá adentro Ajá Aparte De todo O sea Yo quería Dar rosa No sé por qué Pero si Dios Lo hizo sentir En su corazón ¿Por qué no? Es cierto Vieja Va pues vieja La dejo trabajar Cuídese Adiós Adiós pues Adiós señora Cuídese mucho Adiós señor No se